Hola a todos, este es un nuevo video aquí en el canal y esta vez es de cómics de Marvel Espero y les guste, suscríbanse al canal y regálenme un like para seguir con más videos así Bueno pues como pueden ver tenemos acá estas Smash Mystery Pack Que este pues nos traen tres cómics sorpresa como pueden ver aquí Aquí nos dice incluye tres cómics sorpresa de Marvel Marvel ahí dice México Vemos acá diferentes superhéroes, podemos ver ahí a Black Panther, a Iron Man, a Spider-Man, Black Widow Aquí a la avispa, vemos aquí igual a Capitán América, Hulk Thor y más personajes Muy bien pues vamos a ver que es lo que nos sale, la verdad está muy padre el diseño, el diseño del empaque Y pues vamos a ver, vamos a ver que sobres nos traen Estos los pueden conseguir ustedes en el Oxxo, yo ahí fue donde lo conseguí Ahí pues cuesta, ah sí, aquí está el precio, ahora se los muestro para que lo puedan ver 39 pesos, acá está, ahí está el precio, 39 pesos Vamos a ver si se abre rápido Y vamos a sacarlos uno por uno Y el primero es, wow, este de quien es Dice Jet Off, aquí está Y su venta individual pues cuesta 29 Aquí está y aquí están los demás, podemos ver Spider-Verse, este es el cómic completo, es un libro grande Está, está padre, muy bien, vamos a ver cómo está este cómic Aquí podemos ver que te explican las cosas Muy bien pues ahí me la voy a pasar leyéndolo, a ver qué tal está Y pues esto es, wow huele, se siente el aroma al libro nuevo Qué padre, ¿no? Pues la verdad es un precio accesible lo que cuesta Y pues te trae tres cómics diferentes Y eso es, es muy padre, ¿no? Vamos con el siguiente, ya se volvió a pegar la bolsa Vamos a ver, vamos a sacar el siguiente Y el siguiente es de... Bueno es este Dice los Inno-Mans contra los X-Men Los Inno-Mans contra los X-Men igual Aquí vemos diferentes, vemos a la mujer Wolverine Vemos acá creo que a la antorcha Y a los... la verdad no conozco a todos los superhéroes A todos los demás, pero acá vemos diferentes nombres Storm, acá Magneto, creo que son los que salen Aquí te muestra todos los que salen Muy bien Y aquí, aquí podemos ver un poco del cómic Y en la parte de atrás, lo mismo de Spider-Verse Aquí está Y tenemos un cómic más Que la verdad está muy muy padre Ya después los iré leyendo Si quieren Ustedes igual conseguirlos Pueden conseguir en el Oxxo Y aquí vemos algo diferente atrás Y este es... Hulk, oh perfecto Wow Hulk Joseph Team Y The Upside Ahí está, aquí podemos verlo Hulk es mi personaje favorito Que padre que vaya saliendo un cómic Un cómic de Hulk No me lo esperaba la verdad Pero mira aquí está, aquí lo pueden ver Este es el 2 de 6, ahí dice Ese es el número 2 igual Y este es el número 2 Con portada variante Ahí está Y aquí podemos ver los que nos salieron el día de hoy Que son los cómics de Hulk Y los de los X-Men Y los de los X-Men Los inhumanos y los X-Men Y los otros que no La verdad no los conozco muy bien Pero aquí está Aquí los podemos ver Está muy padre Qué bueno que conseguí esto Qué bueno que lo compré Y pues aquí está Espero les haya gustado este video Suscríbanse al canal Si aún no se han suscrito Y regálenme un like Nos vemos hasta la próxima Chao Bye Adiós Adiós